Álvaro, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, saber que estás muy bien y por supuesto que sigues trabaje y trabaje y que yo te admiro muchísimo. La verdad de las cosas, me gusta mucho tu trabajo y siempre logras todos tus objetivos, como lo dices tú bien, tanto en tu escuela como en tus libros. Yo quiero que me platiques, ¿qué traes a esta FIL maravillosa de Guadalajara a Jalisco? Elvira, agradeciendo muchísimo tus amables comentarios, muy contento de traer a la FIL en esta ocasión mi cuarto libro, El Método Porte. El Método Porte, un libro de imagen física en cinco sencillos pasos. Cada una de las letras de Porte es un acrónimo de el camino a seguir para empezar a relacionarnos diferente con nuestra ropa, por lo tanto, muy feliz de poderlo presentar ahora en FIL, siempre como autor es un gran honor y ahora también con el honor de poder cerrar el día viernes, el viernes tres, cerrando la FIL a las ocho. Ahí en la página de Penguin Libros y de la FIL se hace la transmisión y es lo que traigo mi nuevo bebé, El Método Porte. Es una de las cosas importantísimas, estaba leyendo un poco acerca de esto y que cómo nos vas a ayudar a través de todas estas cosas. No es solo la selección de la ropa, sino la selección de todas las cosas que hacemos alrededor para llegar a un objetivo. Me parece un libro bastante interesante. Entonces, ¿quieres platicar cómo decides hacer esto? ¿Cuánto te tardas en hacer este libro? ¿Cómo llegaste a todas estas conclusiones? Claro, Elvira. Sí, no es un libro de moda para la gente que nos está escuchando. No es un libro de maquillaje o de estética, sino es un libro de decisiones. Sobre la decisión más importante que tomamos todos los días frente al espejo, la decisión de decidir qué me pongo. Porque en base a esa decisión, nuestra ropa se convierte en un catalizador de muchas cosas. Tu ropa vende, tu ropa te puede dar ascensos, tu ropa hace que te relaciones diferentes con las personas, tu ropa liga, tu ropa abre o cierra los canales de comunicación. Por lo tanto, te enseño un pensamiento estratégico de no es decir frente al espejo cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando y en qué actitud me pone a mí y a los demás las prendas. Y claro, sí le sacaremos también provecho a lo que la naturaleza nos dio. Nos veremos más agraciados, más agraciadas. No está peleando una cosa con la otra. Pero ¿cómo surge? Como rector del Colegio de Imagen Pública, como consultor ya desde hace muchos años, dentro del Colegio de Imagen Pública a nivel doctoral, tenemos mucha investigación en temas de imagen física, pero siempre hacía esta parte más semiótica, antropológica y sociológica de por qué el hombre viste. O sea, ¿por qué decidimos ponernos una prenda u otra? ¿Cómo afecta a nivel social? ¿Cómo se reflejen los cambios sociales? Y todo ese conocimiento que es muy, muy elevado y muy sofisticado y muy académico, yo quería hacerlo muy aterrizado, pero sobre todo llevarlo ahora a tips de cómo utilizar a nuestro favor lo que mi ropa significa y simboliza, lo que socialmente representa y lo que psicológicamente también me afecta a mí y a los demás. Entonces, por eso es que desde hace ya mucho tiempo yo traigo este concepto que lo hice con el método habla también, que fue lo mismo que hice, fue aterrizar la Academia de la Imagen Pública a un libro muy comercial de hablar en público y por eso se convirtió en un long seller y afortunadamente en el libro de hablar en público por un autor hispano más vendido de la historia, y eso es un gran timbre de orgullo, lo digo sin ningún tipo de arrogancia. Ahora tenía que seguir el mismo camino, pero con el tema de la imagen física. ¿Cómo ayudar a las personas a que en un método pudieran relacionarse diferente con su ropa? Entonces, después de un gran reto, sobre todo el reto de que fuera un libro universal, que rompiera con cualquier barrera de género, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, o sea que no importa qué edad tengas, a qué te dediques, te vistes y logras objetivos con la ropa. Entonces, después de romper ese reto de cómo hacerlo extremadamente universal, poder plagarlo de tips y recomendaciones que sintieras que fueron hechas para ti. Es que cuando tú leas el libro página tras página, digas, me estoy llevando conocimiento útil para lo que yo me dedico, para lo que yo deseo y para la relación que yo tengo con la ropa. Entonces, así es como surge y afortunadamente los primeros testimoniales, el libro se ha vendido muy bien y han llegado muchos testimoniales, de que sí les ha cambiado la vida en relacionarse diferente con su ropa. Y les cambia la forma hasta de cómo abordar el famoso shopping, de decir, es que antes yo compraba o por una mera, algunos hasta por compulsión, otros por un instinto, pero ahora con un pensamiento estratégico de que todo lo que habita en su guardarropa tiene una razón de ser y sobre todo un objetivo para lograr lo que desean en la vida. Álvaro Gordo, tú has conseguido a través de todas estas cosas tus objetivos. Me gustaría saber si eras el niño bonito del kinder o el que siempre tuvo todas las cosas o te planteaste desde un principio lograr todos estos objetivos y llegar hasta el día de hoy. ¿Y si has conseguido lo que has querido? Pregúntome. ¿Cero esto de niño bonito o buen vestir? Porque es bien relativo. ¿Qué es eso de vestir bonito? ¿Qué es el buen vestir? Pero sí, mi historia de vida pues va íntimamente ligada a mi seno familiar. O sea, tengo la fortuna de que tanto mi padre y mi madre pues ya eran apasionados del tema de la imagen pública. Soy hijo de Víctor Gordova, pionero del estudio de la imagen pública, no solamente en México, sino a nivel mundial, escaso de estudio a nivel internacional de cómo se crea una nueva profesión y se lleva al tema serio de la academia y después cómo se convierte en una profesión regulada. Y al día de hoy pues en el Colegio de Imagen Pública, con más de 20 años, constantemente tenemos 800 alumnos estudiando, comiéndose un mercado laboral. Pero bueno, dicho eso aparte, yo nunca tuve unos padres que me dijeran que algo estaba permitido o estaba prohibido en relación al vestir, sino que me decían que había cosas, si bien no me decían la palabra coherente, me decían que se lograban cosas con la ropa. Entonces, me ayudaban a hacer un pensamiento crítico. Pero desde si íbamos a ir a ver qué te quieres poner, que estás comunicando con eso. Entonces, yo siempre me veía al espejo, no en el sentido de cómo me veo y si a mí me gusta, sino, ojo, ok, a mí me gusta, pero es coherente al lugar al que voy a ir. Y entonces, así crecí y así me desarrollé. A mí nunca tuve unos padres que me dijeron que un tatuaje fuera malo, o que el pelo largo fuera rebelde, o que se quejaran de las modas de los jóvenes, sino que lo entendían y lo admiraban y hacían comentarios bien atinados. Entonces, tuve esa gran fortuna de haber estado así. Entonces, ¿qué pasó? Que en mis diferentes etapas, pues tal vez yo en épocas adolescentes, preuniversitarias, universitarias, pues me vestía de forma totalmente diferente. Sí, yo llegué a tener este... Fui un niño de principios, bueno, un joven de principios de los 90. Entonces, toda la estética alternativa, grunge y demás, la tenía más no poder. Pero cierro con lo que me decías. Lograbas lo que te proponías siempre. Siempre. Uno por una cuestión actitudinal, también de dar resultados. Pero también yo sabía que mi ropa me ayudaba. Que si yo tenía un examen oral, o que si yo quería ligarme a alguien, sabiendo utilizar esta propia comunicación de la imagen física, podía salirme con la mía. Entonces, ahora el libro El método porte también es lo que pretende, que te salgas con la tuya, dicho de una manera armónica, no abusiva, siendo estrategas del vestuario. Saber que todo lo que nos ponemos emplea lenguajes de signos, significados, de comunicación, de estrategia, mientras le sacamos provecho a lo que la naturaleza nos dio. Quiero preguntarte, ahorita que tocaste el tema, que si estás orgulloso con lo que lograste en comparación, porque no hay comparaciones, pero sí con la referencia de tu papá que me estabas diciendo ahorita. ¿Has alcanzado tus objetivos en ese sentido? ¿Cómo dislumbras esto? Porque sí es cierto, tu papá es un referente absoluto y total también de esta situación. Yo soy una persona que me ha costado, pero siempre vivo en el presente y nunca me gusta decir lo que he logrado o lo que voy a lograr, sino en encontrar la felicidad en el aquí y en el ahora y siempre sintiéndome que estoy en el escalón número cero. O sea, quiere decir, tengo deseos. Deseo muchas cosas, pero luego trato de cultivar la razón y la voluntad en presente para conseguir aquello que deseo. Entonces, decir qué he logrado, pues yo pienso que he logrado ser feliz. Hace un rato dije, sí, tengo el libro más vendido de hablar en público. Claro que se siente bonito, pero no lo escribí con ese fin, sino que mientras yo escribía el método habla, sabía que alguien del otro lado lo iba a querer leer, pero aunque no lo fuera a leer, sabía que yo estaba generando conocimiento útil y todo lo demás se da por consecuencias naturales cuando haces las cosas con pasión y con felicidad. Ahora, ante el comentario de lo de mi padre, el día que yo le dije a mi padre que yo quería dedicarme también al tema de la imagen pública y entrar al negocio familiar, pues me dio lecciones. Y la primera que me dio fue, Álvaro, al buen profesional se le reconoce por sus resultados, no por lo que anda diciendo. Entonces, tú puedes decir que eres consultor de imagen pública y que te apellidas Gordoa, pero aquí se trabaja por resultados. Entonces, si quieres entrar al negocio familiar, a dar resultados. Lo segundo que me dijo es, apellidarte Gordoa no va a ser un beneficio para ti, va a ser una lápida, va a ser un comparativo, vas a ser el hijo de, si un cliente, no es que por qué con el hijo y no con el papá, ya me puso a su hijito. Y estoy hablando en diminutivo porque yo era muy joven cuando decidí entrar al negocio familiar. Entonces me dijo, tendrás que con esos mismos resultados hacerte tu propio nombre. Y el tercero que me dijo, me dijo, en la vida solo le va mal a los flojos y a los tontos. Y conmigo no trabajan flojos. ¿Eres flojo? No. Adelante, bienvenido a mi negocio. ¿Eres tonto? Y le dije no. Y me respondió, pues, ¿qué crees? Que sí, todos lo somos y todos los días se nos quita lo tonto. Por lo tanto, diario tienes que hacer algo que te quite lo tonto. Gran amor por aprender y por conocer. Y el yo solo sé que no sé nada de Sócrates si quisiéramos decirlo. Entonces, viendo eso en retrospectiva, si me dices, al día de hoy, ¿he dado resultados? Creo que sí he dado resultados. ¿Te has creado un propio nombre? Creo que también me he creado un propio nombre en ese comparativo. Y tercero, ¿se me ha quitado la flojera y lo tonto? La flojera sí y lo tonto no porque diario sigo aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ante ese presente es el que te puedo contestar. Me cuentas mucho porque yo veo que tu imagen, claro, es exitosa y te ves maravilloso. Y en el interior, Álvaro, o sea, estás completo, estás lleno, estás satisfecho contigo. El amor, la razón, lo que nos vuelve loco y la pasión, ¿cómo va? Va bien, trabajando y todo se trabaja porque ser feliz es una decisión, no una consecuencia de nuestro contexto. Este año ha sido muy complejo y el pasado también, para mí, para todos, pero yo este año he tenido pérdidas fuertes de vidas en relación a la pandemia, he tenido muchas complicaciones, lo que es llevar un proyecto educativo en tiempos de pandemia, pues claro que siempre es estresante, en cuestiones de relaciones interpersonales, todos tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel hijos, es normal y así es el juego de la vida y es lo hermoso de vivir. Entonces, yo todos los días cuando me despierto respondo dos preguntas. La primera es ¿qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Y entonces me propongo una acción para estos deseos y proyectos que tengo, pero en presente ¿qué voy a hacer hoy? Y me va a acercar un poquito a eso. Y la segunda, que es la más compleja, es la de ¿eres feliz? Y cuando reflexiono sobre la pregunta ¿eres feliz? A veces llega como el no diciendo no porque te está pasando esto en la vida, no porque tienes esta situación, hasta, no porque hoy tengo que trabajar todo el día, pero en ese momento mi cerebro se acuerda que ser feliz es una decisión, trabajo, medito, reflexiono, cambio mi actitud y en esas cuestiones que tal vez no nos generan un estado de deseo ideal, no es lo que yo ideaba, con lo que tengo cómo voy a ser feliz en este momento o cómo voy a trabajar para poder responder mañana con más certeza que soy feliz. Entonces, ese es un ritual que tengo todos los días. Me da mucho gusto, te iba a comentar, hace mucho tiempo, mucho tiempo cuando, también porque quiero decirte que también soy maestra, entonces a veces, ¿verdad? Periodista, ya sabes que uno hace todo en la vida porque quiere también esta palabra complementar sus objetivos y me acuerdo que veíamos unos videos tuyos maravillosos que tú fuiste uno de los pioneros también en YouTube de subir, por supuesto, tu información y compartirla con todo el mundo. Me acuerdo de lo importante que era, por supuesto, hacerte el nudo de la corbata. No sé si recuerdas ese... Sí, claro. No me acuerdo del color de la corbata, pero era impresionante, o sea, muy bien y eso me dice que yo creo que este libro que seguramente tiene mucho que ver porque efectivamente tú decías cómo la semiótica, todos estos factores, por supuesto, lo que te identifica con colores, objetos y cosas te van a llevar a lograr un objetivo profesional en este sentido. Me da mucho gusto hablar. Gracias. Y sí, de hecho, es el objetivo también del método porte. La última letra E, que es de estilo y de esencia, va en relación a esto que hablábamos hace un rato también de desarrollo personal y de imagen interna, de cómo crecer y ser nosotros mismos, pero sí, entendiendo, acabas de mencionar la corbata, en el método porte te va a decir sí, 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 no, y no te va a decir que es bueno o es malo la corbata, sino simplemente va a decir, vaya, qué comunicas, qué objetivos tienes, qué necesitan tus audiencias, eso es en la letra P, que es la psicología de la ropa. Luego en la O, de organización de guardarropa, te va a decir si en tu guardarropa necesitarías corbatas o no necesitarías corbatas, pero si también en el caso de la mujer, si te va, en tu comunicación mejor una prenda a otra, si tacones o no tacones, cómo tener las prendas que necesitas y un guardarropa básico. En la R, es de reconocerte en tu cuerpo, cara y colores, para después con la T, sacarle todo el provecho con los trucos ópticos y entonces, si utilizamos la psicología de la ropa, organizamos nuestra guardarropa, reconocemos nuestro cuerpo, sabemos de trucos ópticos y desarrollamos un estilo propio respetando nuestra esencia, eso es lo que te da el método PORTE, nada de frivolidades, nada de superficialidad, es una forma de comunicarnos ante los demás, pero potenciando nuestro ser y logrando lo que deseamos. Pues muchísimas gracias por toda esta charla, Álvaro, me encantará verte en persona, me encantará platicar contigo, de veras, sí soy una admiradora de tu trabajo, me da mucho gusto esto y te quería preguntar, ¿cuál fue la última, bueno, dime una persona que hayas visto y que te haya sorprendido lo bien que estaba su imagen visual? O sea, ropa, ¿de imagen física? Sí, de imagen física y o sea, todo, ¿quién te ha sorprendido que digas, wow, muy bien? Pues mira, es que estoy viendo el documental de Peter Jackson de los Beatles que habla de Get Back y hay muchas partes en las cuales hacen estos guiños, ¿no? A cómo su creatividad también se desbordaba a través de la ropa o hasta el comentario que por ahí de repente George Harrison le dice a Paul, ¿por qué te dejaste la barba y la respuesta que le da y que le queda bien? ¿Y cómo mientras va corriendo el documental ves que también van cambiando ciertas prendas o que John Lennon utilizaba la misma ropa durante dos semanas? Eso lo tengo reciente, ¿no? Pero es que finalmente yo no puedo quitarme el ojo clínico de eso, ¿no? Si yo veo ayer al señor presidente en su, bueno, tercer, que la realidad es como el doceavo, quién sabe cuántos informes da, pero en la celebración en el Zócalo del tercer año de su toma de protesta, pues yo siempre digo de Andrés Manuel López Obrador que finalmente es coherente, la gente puede llegar a criticar algunos aspectos de cómo recibe a Kamala Harris con un traje que le quedaba así y hasta estaba sucio, pero no, él sabe que está comunicando y que está siendo coherente con lo que promete y que si él finalmente está diciendo que es pueblo sabio tiene que vivir como pueblo sabio. A ver, Álvaro, ¿sí está coherente? No, le quedaba muy mal, le quedaba muy mal el traje, Álvaro, o sea, que sea coherente, entonces... ¿Quién ha dicho que un traje te tiene que quedar perfectamente a la medida? Te tiene que quedar si eres un ejecutivo de una casa de bolsa donde estás buscando inversionistas que van a tener millones de dólares en tu cuenta, ahí sí trae un traje a la medida con las sedas y casemires más exquisitos, pero si eres el hombre pueblo, si eres el que dice no a la corrupción, si eres el político no político, si eres una persona más, sal con tus pants fregaditos y... Eso sí, eso sí, te estoy de acuerdo, que salga con sus pants de una empresa de estas que no voy a decir los nombres, pero que todos conocemos y que salga con los pants, porque eso sí... Pero cuando le toca vestirse de traje, la gente común voltea a ver y dice, pues es que ese sería para el mismo traje que a mí me alcanzaría, o así me luzco yo también con un traje, o así luce mi compadre con un traje, o así luce mi viejo con un traje y así es como tiene que lucir, no tiene que lucir como... Y ojo, Enrique Peña Nieto, una de las grandes cosas que lo llevó a ser presidente fue su imagen física que es lo opuesto. Correcto. Y si nos vamos con Mújica en su momento en Uruguay, y si nos vamos con Justin Trudeau a Canadá, lo que hay que entender es que es un sistema de comunicación o verbal en coherencia. No es lo mismo ser un reguetonero urbano que ser una abogada penalista. El chiste es que haya coherencia y aquí guste o no guste lo que vive el país porque está totalmente polarizado, es coherente. Y si a mí se me acercara el señor presidente y me diera consejos de imagen física, le diría sigue exactamente igual. No me necesito. Aunque Álvaro, no sé si estás de acuerdo ya por último nomás para decirte, mi mamá decía mucho esta frase que la clase pues se mama, ¿no? Entonces, pues a veces cuando ya tienes la clase también y lo compinas con todo lo demás, bueno, siempre vas a sobresalir. Correcto, pero eso no quiere decir que una clase que mame en una casa o en otra sea mejor que otra. No, no, jamás. Entonces, finalmente, si tú eres carnicero de la central de abastos, pues más te vale que parezcas carnicero de la central de abastos y que tu delantal sea el más ensangrentado de todos. Y si tú eres hijo de la realeza británica, pues también tendrás que parecer hijo de la realeza británica. Seguramente mamaron diferentes leches, ni una mejor que otra, pero el chiste es que sean coherentes y que logren sus objetivos. Que representes bien a la realeza o que tu negocio de la central de abastos sea un negociazo. De eso se trata y el método porte se centra en eso, en la universalidad de que todos vestimos y logramos objetivos con lo mismo que la ropa sea un catalizador de lo que deseamos, ya sea que si sea que voten por ti, que necesita tu audiencia o que te compren, que necesita tu audiencia o ligar, que necesita ese prospecto, que te salgas con la tuya. Y ojalá que todos nos viéramos como tú. Está precioso tu saco. Date la vuelta, por favor. No sé si a la izquierda o a la derecha porque me gusta mucho también tu corte de cabello. Estás impresionante, pero bueno, ojalá que así nos veamos todos para la próxima. Te agradezco, te agradezco los halagos. Que estés muy bien, Elvira. Gracias. Hay que comprar el libro, no se les olvide. Ah, y no se pierdan la presentación el día de mañana, viernes 3 a las 8 en las redes de la FIL y en las redes de Pingüen Libros. Ahí estaré presentando el método corte. Y que lo compren. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.